Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y niños de inicial continúen aprendiendo desde casa esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje denominada nos comunicamos mejor para sentirnos bien y el día de hoy aprenderemos a reconocer y expresar nuestras emociones e ideas así como generar acuerdos con los demás para evitar las discusiones para ello mamá, papá o adulto que acompañan a sus hijas e hijos escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos ¿Ya estamos listos? Muy bien, vamos a empezar ¿Qué aprenderemos hoy? Camote, ¿qué pasa? ¿Por qué empujas la silla? ¿Parece que estás molesto? Perdón, Denise, pero me siento molesto ¿Te acuerdas que en el programa anterior te conté que a veces cuando Juanita no puede jugar conmigo yo me aburro mucho de jugar solo? Sí, Camote, claro que me acuerdo y me acuerdo de nuestro frasco chispita en el que podemos guardar ideas para cuando estamos aburridos Pues sucede que nada me pone contento o animado, Denise Juanita y yo hicimos nuestro frasquito pero yo quiero jugar con ella y quiero que me lleve de paseo mucho rato Pero Camote, igual Juanita te lleva a la calle todos los días Sí, pero un ratito cuando salimos solo me alcanza el tiempo para orinar y hacer caquita y ya tenemos que regresar a la casa y cuando estamos en la casa, Juanita está estudiando mucho y no juega conmigo y eso no solo me aburre, sino que me da cólera Camote, lo que sientes ahora se llama frustración y nos pasa cuando no logramos hacer o conseguir algo que deseamos mucho nos frustramos la frustración nos da cólera porque no podemos hacer lo que queremos ¿Qué te parece si escuchamos la historia de Sammy? Sí, Denise, es una buena idea Eso hará que me sienta mejor Vamos entonces Llegó el momento de imaginar y disfrutar ¡Cone! ¡Cone! ¿Qué pasa? ¡Wilder! ¿Sabes qué le pasa a Cone? Está corriendo y metiéndose debajo de los muebles como desesperado No, Sammy, no sé nada No me había dado cuenta Recién lo veo Mira, hasta está mordiendo las patas de los muebles Hace tiempo que ya no lo hacía Sí, sí, recuerdo que antes lo hacía Pero le hiciste su juguete para que gastara sus dientes y esté tranquilo Algo lo está poniendo muy nervioso ¿Qué será? Voy a mirarlo un rato para tratar de descubrir qué le pasa Así podré ayudarlo a calmarse Buena idea, Sammy Vuelvo en un rato Ahorita tengo clases y debo usar mi celular Yo voy a buscar a Coco para que me ayude Coco, Coco Coco, ¿sabes qué le pasa a Cone? Míralo Otra vez está que corre todo desesperado Y está mordiendo las patas de los muebles Sammy, yo lo escuché hace un rato llorando Hacía unos ruiditos así ¿Ya le preguntaste qué le pasa? Es que no se ha quedado parado ni un ratito Como para poder conversar con él Pero mira, creo que ya se tranquilizó un poco Vamos a preguntarle Está bien, yo te acompaño Cone, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Cone, no te puedo entender Tranquilízate Para que nos cuentes qué te pasa Y veamos si te podemos ayudar Estoy muy molesto, Sammy Porque no encuentro uno de los juguetitos Que me hiciste con material reusable Uy, Cone, vi tus juguetitos en la bolsita de las cosas que nos sirven Y luego la mamá de Sammy la botó No Me pongo más molesto Justo cuando quiero jugar con uno de mis juguetes preferidos Ahora no podré hacerlo Ya, Cone Tranquilo A veces pasa Que no podemos hacer lo que queremos En el momento que nos provoca ¿Recuerdas que hace un tiempo Aprendimos esa canción de ¿Joaquín está molesto? Ya que estás molesto Porque ahorititita no puedes jugar como quieres hacerlo Creo que tenemos que recordar esa canción Para respirar y tranquilizarnos Ni el mismo se aguanta Ni el mismo se aguanta Ni el mismo se aguanta Ay, 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 ay Ni el mismo entiende Porque está tan molesto Sus cachetes se encenden Siente que va a explotar Sale el mismo por las orejas Y entonces recuerda Que debe respirar Y su rabia botar Y su rabia botar De pronto ya se siente Nuestro amigo mejor La rabia le pasó Ya la rabia pasó Si tú estás tan molesto Ni siquiera te aguantas Si no entiendes ¿Qué pasa? Empieza a respirar Vamos a practicar Respira Respira Y bota el aire 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 Si la mamá de Sammy botó tu juguetito es porque quizás ya estaba viejito y todo mordido Ya que tú muerdes todo estimado, Cone Eso es cierto, Cone Yo te puedo preparar otros juguetes Solo que te tienes que calmar y tener paciencia Porque demoraré un poquito en hacerte un juguete nuevo Pero para que te empieces a tranquilizar, mejor hagamos el juguete entre los tres Ustedes me ayudan a buscar botellitas y tubos de papel en el patio Mientras que yo traigo la goma, la tijera y los colores Sammy, yo quiero un juguetito como el perrito que me regalaste Hice que hiciste con una botella de plástico una cajita pequeña Y tenía las patitas hechas de tubos de cartón ¿Te acuerdas? Quiero uno igual para volver a morder sus patitas Está bien, Cone Podemos hacer muchos juguetitos Pero no me parece que cuando estés molesto Porque no puedes hacer algo o no encuentres tus cosas Rompas las cosas, las tires o te pongas tan ansioso Ya ves, Cone Debes ser tranquilo y paciente cuando algo te molesta Así como yo ¡Tengo una idea! Esa canción de Joaquín está molesto Es una buena canción para cantar Ni bien empecemos a tener cólera por algo Esa parte de la canción que nos enseña a respirar A mí me calma mucho Creo que esa es una promesa que podemos hacer Cantar Joaquín está molesto Cuando sentimos que nos empezamos a molestar Papá, mamá o adulto que acompaña al niño Toma un lápiz y un papel Y escribe estas preguntas Para que converses con tu hija o hijo Al final del programa ¿Por qué estaba molesto con E? Repito ¿Por qué estaba molesto con E? ¿A qué acuerdo llegaron Sammy, el conejo y la gallina? ¿A qué acuerdo llegaron Sammy, el conejo y la gallina? Llegó el momento Aprendemos cada día Recuerden que este es un programa para el nivel de educación inicial ¿Viste Camote cómo estuvo de molesto con E Por no tener su juguete justo en el momento en que quería jugar? Me parece que con E se sentía como te sentías tú Cuando me contaste que estabas molesto porque Juanita no podía jugar contigo Cierto, Denise Y ya me enseñaste que eso se llama frustración No poder hacer lo que queremos hacer Justo en el momento en que lo queremos Pero también hemos aprendido todas las cosas que podemos hacer para calmarnos Denise, ¿y tú crees que si jugamos a hacer magia Con esa magia podemos soñar, imaginar Que tenemos con nosotros aquello que no podemos tener de verdad? Claro Camote Entonces, ¿qué te parece si les decimos a las niñas y niños que nos están escuchando Que piensen en alguien que quisieran tener cerquita, cerquita O en algo que quisieran hacer y que no puedan hacer aún Y que lo dibujen con crayolas o plumones O con una rabita sobre la tierra o en la arena O que lo moldeen con plastilina o con barro o arcilla Es una buena idea Camote Entonces, niñas y niños están invitados a pensar En lo que nos ha propuesto Camote para dibujarlo o modelarlo A mover el cuerpo Es un viaje por las emociones Es un viaje lleno de colores y sabores Sensaciones, todo eso es Nuestras emociones La alegría yo la siento como cosquillitas Y sonrío muy contento Me dan ganas de saltar Otras veces yo me siento Un poco molesto Me fastidio y muy serio Solo quiero gritar Quiero expresar Quiero decir Lo que yo siento Yo te quiero compartir Quiero expresar Quiero decir Lo que yo siento Lo que yo siento Yo te quiero compartir Es un viaje por las emociones Es un viaje lleno de colores y sabores Sensaciones Todo eso es Nuestras emociones Algunas veces Algunas veces siento miedo Entonces voy y busco Un abrazo de cariño Que me ayude a continuar Con más fuerza Es un viaje por las emociones Es un viaje lleno de colores y sabores Sensaciones Todo eso es Nuestras emociones En el programa de hoy En el programa de hoy hemos aprendido que es normal que a veces podamos sentirnos molestos cuando no podemos hacer algo que queremos mucho Entender y calmar esta frustración es importante y se consigue poco a poco Actualmente sería normal que a veces tu niña o tu niño sientan pena, desconcierto o miedo Porque no pueden salir a jugar con sus amigos Por no poder ir a la escuela O no poder ver a su familia Eso los hace sentirse tristes Y es normal que manifiesten su pena con enfado o con reclamos Y que no quieran escuchar ninguna explicación Sobre por qué no pueden sacar sus juguetes cuando salen a caminar, por ejemplo Papá, mamá, adulto que acompañas a una niña o un niño Es importante que nosotros como adultos aprendamos a transmitir tranquilidad Ante la frustración de nuestros niños y niñas Con mucha ternura esperaremos que se calmen Por eso es bueno sentarnos cerquita de ellos Dejándolos expresar su malestar Aunque lo hagan llorando Hasta que poco a poco se vayan calmando Cuando estén más tranquilos, sin llantos Podemos enseñarles a que jugar con agua solita O con agua y tierrita Cantar una canción Respirar profundamente Son algunas maneras que nos ayudan a calmarnos Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero